¡Qué linda ciudad, Mendoza! Y ahí está Corol. Racing. ¡Damas y caballeros, fútbol! Estamos en Mendoza, en la ciudad del buen vino aquí. Monca juega contra Racing, el partido que todos estaban esperando, la final de la Copa de Invierno. ¿Dónde me mandaste, Marcelo, Copa de Invierno? Ni frío, hace 25 grados desde acá, Mendoza. Toda la fiesta de aquí, de esta final, como siempre, usted la va a vivir en el show de video, machi. Muy guay. Marcelo, por favor, te pido acá de Mendoza, de Guaymallén, de Godoy Club, de la acera, de este gran Mendoza que ama Racing. Te pido, por favor, comprá Racing, deja de comprar a los gallegos, esos que no les de más daño, papá. ¡Vamos, vamos! Hola, Marcelo, ¿cómo te va, loco? Mirá, vos sos el dueño Badajoz ahora. El negro Mario. Tenés que llevarlo a todos, loco. Llévate los choricitos mendocinos. Hacemos un negocito juntos. Viti, viti, loco. 50 y 50. Y de última, mirá, Angie, yo no soy el cafetero. Tampoco soy Leo Montero, pero soy el choricero mendocino. ¡Eh, grande! Está lindo el gordo, ¿eh? Llega el micro de Boca, llega ahí el Chicho Serna, llega Boca acá. Carlos, mucha suerte, ¿eh, Carlos? ¿Todo bien? Muchas gracias, ¿todo bien? Bueno, estamos organizando el partido con el Badajoz, el amistoso. Importante, importante, muy importante. Viguito, Viguito, muchos dirigentes viendo usted del Badajoz, ¿eh? Bueno. Poner algo. Martín, dos goles más y al Badajoz, Martín. ¿Al Badajoz? Sí, te estamos viendo, Marcelo te quiere comprar, ¿eh? Eso es la nueva incorporación del Badajoz. No, todavía no. ¿Dos goles más y pasa al Badajoz? No, primero vamos a salir campeón con Boca y después... Si ascienden a primera al Badajoz, vamos. El Pepe, va sudando, Pepe. ¿Qué haces, Pepe? No sé, ¿qué haces en Badajoz, boludo? En Badajoz, te vine a ver a vos acá porque me voy a Badajoz ahora. ¿Te vas a Badajoz? No querés ir para allá, la gente te quiere... Tengo una cartita, sí, la verdad que me quiere, me quiere mucho. Estuve ahí, ¿eh? Estuve ahí. Estuviste ahí de ahí de ahí de Badajoz. Todavía no digo nada porque... Pero en cualquier momento te pega una patada acá, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí lo tenés a Marcelo. Cualquier cosa, sí, Marcelo, al Badajoz. Marcelo, te cuido el vivero, qué sé yo. Ay, barlamos planta, hueco. ¿Para quién es la copa? Para que la gane. ¿Y por qué viene ya con Boca? No, alguno tenía que traerla nada más. ¿Alguno le trajo? ¿Boca ya puso maguita? Un poquito. Marcelo, seguimos con nuestra campaña, buscando nuevos refuerzos para el Badajoz. Hoy desde Mendoza, mirá lo que se nos ocurrió. Poner un avisito ahí en el cartel. El Badajoz busca un número dos. Menor de 54 años, tratar con el señor Escoltore. Como ves, todos juntos por la causa, buscando nuevos refuerzos para el Badajoz.